Buenos días chicos y chicas, les habla Nubia From Your Perfect Day. Yo soy la persona que a veces les hago videos para ayudarlos mientras están en casa y que puedan poner en práctica los consejitos que doy para tener una mejor salud, una mejor alimentación, una mejor piel, un mejor cabello. Así que para darles una idea, este es mi desayuno de hoy. Les hice un video acerca de cómo me preparo mi cuerpo para tener un bronceado bonito cuando vamos de vacaciones. Así que este es el zumo que tomo de zanahoria, lo decoro con una rodajita de limón y estas son las frutas que contienen betacaroteno que nos ayuda a mantener un color muy bonito. Bueno, algunas de las que voy a consumir hoy en mi desayuno. Que son albaricoques y peach, cerezas y bueno, este es el sitio, el lugar de trabajo. Ya atendí una clienta y estoy esperando la otra clienta que viene para un facial y un pedicure. Así que como ven, pues tengo una vida bastante ocupadita y pero para todos saco tiempo. Con amor las cosas se pueden hacer. Así que un besito para todos, que tengan un buen día y a poner en práctica cuando vean el video acerca de esta. Lo voy a extender más porque pues la verdad es muy poco tiempo y los momentos que saco muchas veces es tarde de la noche. Este lo estoy haciendo en la mañana. El que les hice era muy tarde, eran las once y media de la noche. Y pues la verdad que, que pues o sea, está ya uno un poquito cansado. Pero como vuelvo y les repito, todo lo hago con amor por mí misma, para mi familia y para todos mis clientes y aquellos que quieran poner en práctica los consejos y experiencias de una mujer que siempre trabaja con amor en todas las cosas. Un besito, se despide, que tengan un buen sábado, que se amen y se quieran mucho, que se den muchos abrazos, que eso es lo más importante. Tener amor con nosotros mismos y para nuestro prójimo, ok. Un beso para todos, no se olviden suscribirse, suscribirse, tocar la campanita para que les lleguen mis videos con más consejitos prácticos para la salud, la belleza, ok. Chao. Chao.